Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera entrega del curso de programación en Python desde cero orientado a Scrapping Web. Todo ello gratuito. Bien, lo primero que quiero aclarar es que el Web Scrapping o Scrapping Web, depende si lo quieres decir al derecho o al revés, no tiene nada que ver con hacking. Es decir, no se trata de hackear páginas web. En principio no vamos a conseguir nada que no podamos obtener manualmente desde un navegador. Hay algunas excepciones, por ejemplo, hay algunas páginas web que contienen imágenes que no te deja descargar manualmente y con Python sí que es posible. Aparte de eso, nada que ver con hackear, ¿vale? Así que nada, lo primero que vamos a hacer es instalar todo lo necesario. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, lo primero que tienes que saber es que Python está disponible tanto para Windows como para Linux como para Mac. Yo por comodidad y por costumbre voy a hacerlo en Windows, ¿vale? Yo tengo instalado Windows 10. Próximamente saldrá Windows 11. No sé si cambiarán muchas cosas, pero bueno. El curso va a ser en Windows 10, ¿vale? Y básicamente vamos a instalar tres cosas. Vamos a instalar Python, vamos a instalar un editor de textos para poder programar. Y por último vamos a instalar también Windows Terminal. Luego os diré por qué. En la descripción del vídeo tendréis enlaces de todo lo que vamos a instalar, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar por Python. Bien, lo primero que tenemos que saber es que de Python existen básicamente dos versiones, Python 2 y Python 3. De Python 2, olvidaos, está totalmente obsoleta y ya apenas se usa. Se usa en algunas ocasiones porque hay librerías muy antiguas que no han salido para Python 3 y por eso básicamente. Pero no va a ser nuestro caso, ¿vale? Así que nos vamos a centrar en Python 3. Así que nada, lo primero que hacemos es entrar en el enlace que os dejo en la descripción. Aquí podéis ver todas las versiones que hay para Windows. Y si fijáis, aquí os indica cuál es la última versión disponible. La última versión disponible es la 3.9.7, que será la que vamos a instalar. Eso sí, fijaos en lo que pone aquí. Que esta versión de Python no puede ser usada en Windows 7 o anterior. Es decir, básicamente que está disponible solo para Windows 10. Si por lo que sea tuvierais una versión de Windows 7 o anterior, pues buscad la versión que más se adecua a vuestro sistema operativo. Por ejemplo, si tenéis Windows 7, os recomiendo Python 3.8.12. Yo como tengo Windows 10, voy a pulsar en 3.9.7, que es la última. Aquí nos indica un listado de cambios que nos da bastante igual. Bajamos y vemos varios tipos de archivo que podemos descargar. Si tenéis Mac, estos son lo que os interesa, pero como es mi caso Windows, pues será o la versión de 32 bit o la de 64. Como mi Windows es de 64 bit, voy a descargar la de 64. Pero voy a descargar el instalador, esta última, que de hecho ya me lo recomienda. Pulso en el enlace y lo guardo. Una vez descargado, pulso en el archivo de instalación y se nos abre el asistente de instalación. Lo primero que voy a hacer es marcar esta casilla, app python 3.9.2pad. Marcando esta casilla podremos ejecutar Python desde la consola de Windows, desde cualquier directorio, ¿vale? Y así evitaremos también problemas al instalar librerías, etc. Así que marcar la casilla. No os olvidéis. Después le voy a dar Customize Installation. Aquí dejamos todo marcado según está. Next. Dejamos esto como está. Y yo personalmente me gusta que se instale en C, en el directorio de raíz. Entonces lo voy a cambiar. Voy a poner Browse. Este equipo. C. Le voy a dar a crear nueva carpeta. Le voy a llamar Python. Selecciono la carpeta y aceptar. Y así es como me gusta hacerlo a mí. Si queréis dejar la ruta que viene por defecto, estáis en vuestro derecho. No va a pasar nada. Le damos a Install. Le decimos que sí. Y esperamos a que acabe la instalación. Una vez que ha terminado, le damos a Close. Y listo. Bien. Ahora necesitaremos un editor de texto para poder crear nuestro código en Python. Podríamos hacerlo con el blog de notas de Windows, pero sinceramente es una bazofia. Entonces aquí hay muchas opciones. Hay programas de pago, programas gratuitos, mogollón. Yo personalmente uso el Notepad Plus Plus. ¿Por qué? Porque es un editor de texto que está súper bien, es súper liviano, va súper rápido y yo es a lo que estoy acostumbrado. Pero hay muchas otras opciones. Blind Text, Visual Code, muchas otras. Os animo a que investiguéis y si encontráis uno que os guste más, hay a vosotros. Yo para el tutorial voy a usar Notepad Plus Plus porque es a lo que estoy acostumbrado y es con lo que me encuentro más con. Así que nada, voy a instalarlo para que veáis cómo va. Bueno, además accedemos al enlace que os he dejado en la descripción y aquí nos aparecen todas las versiones disponibles. La última es la primera, que es la que voy a descargar. Tenemos la versión de 32 bit y más abajo la versión de 64 bit. Como mi sistema operativo es de 64 bit, pues voy a instalar la de 64 bit. Voy a darle a Installer y lo descargo. Una vez descargado, lo abrimos. Decimos que sí. Instalamos en español. Siguiente. Aceptar. Siguiente. Siguiente. Aceptar. Dejamos todo como está. Si queremos, hacemos un acceso directo en el escritorio. Instalar. Y una vez que termine, le damos a ejecutar para ver cómo va. Nos abre el editor de texto con un archivo de texto en el que aparecen los últimos cambios. Como veis, tiene navegación por pestañas. Nos permite abrir varias pestañas. Lo cual es súper cómodo. Vamos a cerrar este archivo. Y vamos a configurarlo un poco. Lo que voy a hacer ahora es configurar Notepad a mi gusto. Lo que voy a hacer es cambiar los colores de texto, poner el fondo negro, etcétera. Esto ya, si queréis, lo hacéis. Y si no, lo dejáis como está. He abierto un programita de los muchos que he hecho para que veáis la diferencia. Como veis, por defecto ya aparecen ciertas palabras en azul. Esto lo hacen la mayoría de los editores de texto que tienen soporte para lenguajes de programación, como es Python en este caso. Para que sea más fácil encontrar las cosas, más visual, todo muy bien, todo muy bonito. Entonces he abierto este programita para que veáis lo que va a cambiar. Me voy a ir a configuración, configurador de estilo. Aquí en seleccionar tema voy a seleccionar Obsidian, que es el tema que más me gusta a mí. A ver dónde estás. Aquí, Obsidian. Como lo veis, tiene un fondo oscuro, que es más relajante para la vista. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el tipo de fuente, ¿vale? Porque la Corel New me tiene muy aburrido. Entonces le voy a dar a Default Style y voy a seleccionar la Ubuntu Mono, que es una tipografía que a mí me encanta. Es la tipografía que trae la distribución de Linux Ubuntu. Si os fijáis, le doy a Ubuntu. Veis que ya ha cambiado. Es una tipografía que a mí me encanta. Esto también es algo muy personal mío, ¿vale? Vosotros si queréis, lo dejáis como está. Y si queréis poner la Ubuntu como hago yo, pues primero tenéis que descargar la tipografía e instalarla en vuestro sistema operativo, ¿vale? Si no, nos va a salir aquí. Le damos a Guardar y Cerrar. Y listo. Ya está a mi gusto. Ya os digo que es algo personal mío. Vosotros, si queréis, lo dejáis como está todo por defecto. No pasa nada. Y por último, vamos a instalar Windows Terminal, que es una versión más vitaminada, más potente, de la consola de comandos de Windows, que permite pestañas, además de muchas otras cosas, como por ejemplo, mostrar emojis en color. Cosa que no puede hacer la consola que viene con Windows. Este paso se podría decir que es algo también personal mío. Pero vamos, que si no controláis el tema, es mejor que hagáis todo lo que hago yo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Una vez más, insisto en que tendréis los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Para instalar Windows Terminal tendremos que hacerlo a través de la Microsoft Store. No hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces entráis en el enlace, le dais a Obtener. Le damos a Abrir en Microsoft Store. Bien, a mí, como veis, me pone que ya se ha adquirido esta aplicación. Esto es porque ya la he instalado anteriormente. Esta aplicación es totalmente gratuita. Pero claro, como esto se trata de una tienda, aunque sea por cero euros, hay que comprarla igual, ¿vale? Yo ya lo he hecho previamente, así que solo me resta instalar. Si vosotros no lo habéis hecho nunca, le dais a Comprar por cero euros y ya está. Instalar. Una vez instalada, le damos a Iniciar. Y como veis, esta sería el Windows Terminal. Por defecto, se nos abre Windows PowerShell, porque soporta tanto PowerShell como una consola de comandos normal y corriente. Así que vamos a configurar esto. Vamos a darle a la flechita y vamos a darle a Configuración. Perfil predeterminado, vamos a seleccionar Símbolo del sistema. Para que cada vez que arranquemos el Windows Terminal, se nos abra el símbolo del sistema y no el PowerShell. Lo siguiente que vamos a configurar es en qué directorio queremos que se nos inicie por defecto Windows Terminal. Por comodidad, lo vamos a hacer en nuestra carpeta de trabajo de Python. Entonces, en Perfiles vamos a seleccionar Símbolo del sistema. Aquí es el nombre que tiene. Si queréis ponerle pepito, se lo cambiáis si queréis. Pero es una tontería. Entonces, directorio de inicio, por defecto, es la carpeta personal de Windows nuestra. Pero esto lo vamos a cambiar. Vamos a darle a Examinar y vamos a seleccionar la carpeta que nos interese. Yo me he creado una carpeta en D que le he llamado Curso Python. Aquí es donde voy a ir escribiendo todos los códigos del curso. ¿Vale? Entonces, selecciono esta carpeta y ya nos queda configurado. Le damos a Guardar y ya podemos cerrar esta pestaña. Bien, pues ahora que ya tenemos todo instalado, vamos a hacer una pequeña prueba. Lo típico, cuando se aprende un lenguaje de programación, lo primero que te enseñan es imprimir en pantalla Hola Mundo. Así que nada, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lograremos tal proeza? Pues muy fácil. Primero abrimos el editor de texto. En este caso, el Notepad Plus Plus. Ya estamos en el Notepad y vamos a escribir lo siguiente. Print, abrimos paréntesis, comillas, ponemos Hola Mundo, comillas y cerramos paréntesis. Es decir, print, abrimos y cerramos paréntesis y dentro, entre comillas, un texto. En este caso, Hola Mundo. Y vamos a guardar el archivo. Archivo, guardar como. Y lo guardamos con el nombre, por ejemplo, Hola. Y con la extensión .py, que es la extensión que van a tener todos los programas de Python. Es la extensión típica de un programa de Python. .py. Guardar. Como veis, al guardarlo con la extensión típica de Python, ya se nos ha cambiado el color del texto. Ahora que ya hemos creado nuestro programita de Python, Hola Mundo, lo que vamos a hacer es abrir Windows Terminal y ejecutarlo. Como veis, al arrancar el Windows Terminal, ya nos sale situado en nuestro directorio de trabajo. Si hacemos dir, esto, bueno, ya son comandos de ms2 o del símbolo de sistema de Windows, que no tienen mucho que ver con Python, pero está bien saberlo. Si hacemos dir, hacemos un listado de los archivos que tiene el directorio. Vemos que tenemos el archivo Hola.py, que es el que hemos creado en el Notepad. Y tenemos el archivo de instalación de Notepad++ y de Python. Estos dos ya podríamos borrarlo. De hecho, yo después los borraré. ¿Cómo hacemos para ejecutar un programa de Python? Pues escribimos Python, espacio y el nombre del archivo. En este caso, Hola.py. Le damos a Enter y ya se nos ejecuta el programa. Que en este caso, lo que hace el programa es escribir Hola Mundo. Y esto es todo. Ya hemos instalado todo lo necesario para programar en Python. Y hasta hemos hecho nuestro primer programita. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Así que nada, espero que os haya gustado, que os animéis a seguir el curso. Recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas!